El municipio de Caimanera se reafirma como primera trinchera antiimperialista de Cuba. Allí colindante con la ilegal base naval yanqui, que ocupa parte del territorio cubano, los cederistas jubilosos reciben la condición de vanguardia nacional. A partir de ahora tenemos el reto de mantener firme nuestra convicción revolucionaria. Tenemos varias actividades que vamos a enfrentar en el nuevo proceso de revitalización y junto al partido y al gobierno, que son los que nos dirigen en este municipio, llevaremos la tarea adelante. Al Código de la Familia estamos convocando a todos los cederistas, se han hecho varios debates, se ha ido trabajando CDR, CDR y zona, donde le hemos ido dando una breve explicación sobre lo que transita este nuevo Código de la Familia. Y convocamos a todos los cederistas el día 25 a votar por el CIE en nuestro municipio. Es una muestra más del patriotismo de los habitantes de este aguerrido y heroico pueblo, quienes se prestan a festejar, pese a dificultades, el aniversario 62 de la Constitución por Fidel de los respetables Comités de Defensa de la Revolución. Mejía Sosorio para este espacio informativo.